Los Jardenias Para ti Estando en el feeling Resulta que de las personas que eran asiduas A los programas de radio, a los encuentros Estaban también otros intérpretes como Bisma Valle Además Elena Burke Muchísimos más iban a los programas nuestros A aplaudirme y a escuchar Elena Burke cantaba con Orlando de la Rosa Entonces Orlando de la Rosa fue un cuarteto vocal Que era Aurelio Reynoso, Roberto Barceló Adalberto del Río y Elena Burke Elena va para México, pero antes de irse Orlando le dice que me pruebe a mí Para que me incorpore al cuarteto Y ya me quedo en el lugar de Elena Burke En el cuarteto Orlando de la Rosa Entra Aida Aida Diesto La magnífica música Compositora La boca de oro como le decíamos nosotros A Aida Eso es un trabajo maravilloso Con ese cuarteto Mi hermana era el primo La voz prima ahí dejo todo Moraima se acaba Él es la voz que Aida Diestrino Empieza a hacer su trabajo como solita Moraima, Elenio Pero estamos cada uno trabajando en otros lugares Y pasó una situación que me explicaron a mí Que si moramos aquí estábamos desniveladas en el asunto del arte Porque es que, bueno, por lo que fuera Que hacía falta que hiciéramos un trabajo conjunto Para que ella pudiera encauzarse nuevamente en el trabajo Porque trabajaba así, pero no era igual Entonces se lo explico a Elena Y tuve que esperar la decisión de ella Para poder realizar La necesidad de hacer un trigo Que es cuando surge la canción de esas amigas Que Alberto Vera Que también era del grupo de film Piloto y Vera, todo eso Le explico que vamos a trabajar las tres Que hiciera una canción tema Para ese grupo Que él denominó Amigas Amigas ¿Qué tal te va el presente? ¿Hallaste alguna gente Que llene tus brincones? Es cierto Oiga, es cierto Aún a veces he hecho un sueño Y yo también Y yo también Lo sueño Igual Que las canciones Resulta que ya yo era solista Yo estaba haciendo mis trabajos en solitario Y entonces Estoy grabando un disco Que se llamaba Omar La novia del film Antes de eso Estaba en la igreja Y trabajando en un estudio grande Me bajan de ese estudio Para uno más pequeño Porque ese grande lo necesitaba Para que venía A grabarse en una orquesta grande En Yajuan Ascensa orquesta grande Para empezar un proyecto Que tenían en ese estudio Con un inglés Y además un norteamericano Que se llamó Ray Cougar Que siempre recuerdan Pero el inglés Siempre iba a venir a Cuba A grabar cosas Se llama Nick Gold Es inglés Que es el que Tuvo la marca de Buenavista Lo que en moto Ese mismo año Acabado casi Y en unos meses Por primera vez Ganó el Grammy Y entra a la orquesta Buenavista Social Club A un plano No solamente de Europa Sino Norteamérica A todos los países Entonces una vez más Estaba constatada Que la música cubana Era una cosa Era una parte De nuestro proceso A mí me dijeron Omar Tú puedes subir un momento A grabar una cosa Con nosotros Estaban grabando En el piso de arriba Le digo Bueno está bien Yo subí acá Y entonces Al llegar ahí Me encuentro con el magnífico Ibrahim Ferrer Que lo conocía De toda la vida Que lo quería muchísimo Era una gente excelente Un caballero Cantaba muy lindo Pero Nadie le daba posibilidad De cantar como solista De bolerista O sea que tenía Una voz fea Mira tú Era ahí viene Ibrahim Y me dice Omar Tú no puedes cantar Conmigo una canción Y yo Claro que sí Ibrahim Cómo no A los dos o tres días Me llama Y entonces cuando grabo Con Ibrahim El silencio Están durmiendo No eso fue Cuando se cantó Esa canción Todos los que estaban En la cabina O escuchando La grabación Y haciendo Todo el mundo Empezó a aplaudir Porque es que tenía Una voz tan linda Ibrahim Y era tan delicioso Y así pasan los días Cantamos los dos Veinte años Y fue la primera canción Que yo me llamaba Por eso es que estoy incorporada a Buenaventura Porque faltaba el elemento femenino Que tuve que cancelar todos los contratos que tenía No solista Le dije ahí Cancela todo Y nos incorporamos al proyecto este de Buenaventura Porque dice que le hace falta a una persona Y así fue como entré yo en Buenaventura La película Cecilia Valdés Yo no sé Yo no me recuerdo Cómo fue la cantación Yo no sé Yo sé que un día me dieron un mar Le queríamos hacer una prueba Para el cine No tenía ni idea de eso Y me hacen la prueba Y resulta que trabajo En la película Cecilia Valdés Yo me sentía lo más extraño Porque eso de cine nunca lo había pensado Entonces le hice Granado Para quitarme Quizás creían ellos Que me quitaban el terror que yo tenía De ser la actriz Yo nunca, nunca he visto Empezaban a invitarme a tomar un café en un lugar Para ser una macintena ambiental Pero bueno A ellos les debo el hecho De que me sentí mucho más tranquila Ya tú ves Eso te pasa por meterte donde nadie te ama Con los santos no se juega Perdone mi ama Por la virgen Usted no vaya a decirle nada de esto al señor Cantalapiedra Pero es que andamos buscando unos rebeldes Que se nos escapan en nuestras propias narices Está bien Por esta vez no voy a decir nada Pero se me están largando de aquí ahora mismo Porque tú sabes bien Que aquí no pueden haber delincuentes ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fue la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar María Teresa Vera Esa era mi artista preferida Yo llegaba de la escuela Donde quiera que fuera Y yo ponía la radio Para escuchar el programa de ella Yo que era una intérprete fantástica Y una compositora Está bien Es que la música es una cosa muy interesante Es muy importante La música sirve para amar Para reír Para todos Y te digo una cosa De verdad que yo tenía que nacer aquí Como en el mismo otro lugar No, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar No me puedo conformar